Hola, un saludo, soy Tony y en esta ocasión estoy con un juego retro, en concreto estoy con Clonoa, la puerta Fantomire o como se pronuncie y bueno, pues buscando en antiguo el juego retro que tenía por ahí, me ha aparecido este título que tenía muy buenos recuerdos y os quería enseñar este juego porque es muy bueno bueno, antes de empezar este juego fue desarrollado por Nanko y salió en 1997 en Japón y en 98 en Europa y Estados Unidos para el sistema Playstation 1, bueno, los gráficos que vamos a ver son los de Playstation 1, eso es obvio, o sea, no es nada extraordinario también en el juego hicieron un remake para Wii que salió en el 2009 que está muy bien doblado todo al castellano por lo que también si lo podéis conseguir es muy bueno y bueno, sin nada más vamos a ver un poco cómo es el juego, vamos a empezar una partida nueva todos los textos están en castellano como siempre tenemos para guardar, bueno, no vamos a vamos a borrarlo como siempre ponemos el nombre y bueno, los controles muy fáciles, salto y disparo, es muy tipo Mario, ajustar pantalla, sonido y ya está no tiene mucho bueno, es un vídeo, tampoco es muy relevante, la historia de estos juegos son también como la de los Mario las historias son como la de los Mario, o sea, no tiene gran cosa especial hay un malo y tenemos que derrotarlo el idioma es gracioso, porque en la versión original diríamos que los personajes hablan en su idioma particular esto lo hemos visto también en varios juegos del estilo, tienen su propio idioma en cambio en el remake de Wii, pues, todo está doblado no tiene mucha importancia y bueno, este es el juego el género es plataformas actualmente se le suele llamar 2.5D es decir, son escenarios en 3D con personajes en 2D en esta ocasión y típico de la época los personajes son pre-renderizados estilo Donkey Kong y bueno, poco más otra de las cosas que tiene importante el juego es el control disponemos de salto el salto normal, si lo dejamos apretado flotaremos durante un breve periodo de tiempo tenemos el disparo que nos permitirá coger enemigos podemos disparar en en todas direcciones, menos diagonales y poco más, como podemos ver los gráficos pues, hay muchas cosas de fondo hojas, cosas que se mueven los enemigos, pues, una vez que los cogemos podemos saltar y si volvemos a pulsar el salto podemos llegar a plataformas y conseguiremos objetos por lo demás, si ya habéis jugado a plataformas es muy típico Mario no tiene... ah, bueno otra cosa, como podemos jugar con la profundidad aquí vemos un huevo, si disparamos vayan ve los enemigos son infinitos o sea que tampoco va a ser ningún problema ahí, lo hemos cogido el sistema de puntuación es lo mismo cuando lleguemos a los 100 diamantes nos darán una vida este es el único malo que podemos flotar con él pero que por alguna extraña razón no la vamos a encontrar mucho más durante el juego en muy pocas pantallas tendrá esas cápsulas son de compañeros que están atrapados que podemos ver al lado del contador en la parte inferior derecha veremos que hay como un puzzle unas casillas pues en principio hay 6 pantallas si las conseguimos todos pues conseguiremos el 100% de la fase los corazones cada toque que nos da un enemigo nos quita un medio corazón y con esos pequeños corazoncitos recuperamos vida bueno, ¿por qué digo que es un juego muy bueno? para que un plataforma sea bueno el control tiene que ser bueno como es lógico pero hay muchas plataformas que aunque visualmente son muy atractivos el control falla en este juego no falla o sea, se controla muy bien el salto es muy preciso podemos controlarlo en el aire la dirección todo por lo tanto se hace con un control muy muy bueno ahí ha fallado ese sobre la dificultad o todos los puntos destacar el juego no es muy difícil es muy permisivo es decir que de igual que seamos muy malos vamos a conseguir avanzar por todas las pantallas sin ningún problema nos matarán algunas veces pero vamos que no tiene mucha dificultad algo que se agradece en este tipo de juegos y bueno parece que no está hablando un perro nos iríamos encontrando escenas de estas intermedias que nos explicarán un poco cosas de nuestra misión vamos a ignorarlo como podemos ver técnicamente tampoco está mal o sea para ser una Playstation 1 está muy bien tiene mucho detalle el fondo todo y bueno si podéis conseguir el juego ya lo digo que es muy bueno es muy recomendable iba a buscar otra cosa pero nada también lo tenéis en Playstation Network salió en formato creo recordar este mismo de la Playstation 1 bajo su emulador y que es interesante el juego su duración no es que sea muy largo aunque nos tardaremos unas cuantas horas en completarlo los efectos de la cámara que se alejan se acercan para enseñarte más el escenario el morinos está muy bien aquí podría haber algo porque si hemos ido por arriba no bueno las texturas ya se pueden ver que es una gran cosa no he tirado por aquí antes para eso es muy habitual me pierdo mucho pero creo que me parece que es el camino al contrario bueno no pasa nada os voy a intentar enseñar hasta el primer malo para que veáis un poco la mecánica del mismo y que os hagáis un poco la idea de cómo es el juego ahora mismo no sé por qué creo que es la misma en principio la pantalla no tiene pérdida es simplemente tirar para adelante y ya está pero ahora mismo lo siento pero ahora mismo estoy perdido vale que me he tirado por arriba no pasa nada aquí nos dan una especie de bonus que tenemos que coger los máximos diamantes nos dará más puntuación el sonido de la cascada que va jugando con el estéreo y ya está y bueno aquí tenemos el mapa con los mundos y los personajes que hemos conseguido todos los muñequitos esos son los que hemos conseguido en cada pantalla nada pasamos esto guardar la partida voy a intentar pasarme la zona esta voy a intentar ir un error bueno son cosas que pasan cuando uno graba como estoy usando un emulador a veces hay algún pequeño error pero bueno no tiene mucha importancia nada esto es un pequeño bonus vamos a pasar de esto la música del juego acompaña bastante bien es entretenida aquí no voy a poder pasar aquí no voy a poder pasar ahora mismo ah vale estos tienen un escudo solamente podremos atacarlo por la espalda poco a poco poco a poco nos iremos encontrando enemigos de diferente estilo con armaduras mira un huevo este tiene un escudo más grande que él pero no es problema recuperamos un poco de vida es muy sencillo eso sí no quiere decir que sea igual de fácil realmente que vayamos avanzando la dificultad como es lógico ir aumentando mira una montaña lusa muy típico al juego Donkey Kong Country pero un añadido de que es como en tres dimensiones me gusta mucho todos los efectos que hay de las hojitas ahora la lluvia no sé si se aparecerá mucho pero sí ahora sí no sé todos estos efectos hacen que el juego tenga su colorido tenga su gracia me ha dicho no es muy complicado me da un error por aquí abajo aunque las pantallas son muy al estilo pero Mario también tiene sus zonas secretas escondidas a este no lo vamos a poder coger ni matar pero mierda cuando lo matamos nos da diamantitos no los no lo mmmm, por aquí? si uy uy que me ha quemado, ahí está una estratega ostras, me da huevo, claro, no pasa nada tampoco es muy importante, bueno, si no debería cogerla, pero bueno me hace ilusión no es nada importante ostras, estos ya atacan la verdad es que no sé cómo cogerlo no recuerdo, ah mira como veis todo en el juego es muy obvio, no hay nada que nos podamos quedar atascados, difícilmente en algunos pantalones nos quedaremos sin saber lo que hacer, si nos fijamos un poquito lo sabremos, no suelen estar ni muy distantes las cosas hay, 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 que me da huevo ahora me quedaría solamente uno para completar el 100%, pero supongo que ya me lo habré dejado porque creo que ya estamos en el final de la pantalla si, ya hemos llegado al final, se me ha faltado uno por encontrar, que suele ser el que está más escondido es el que está más escondido si, ya no hay, 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 hay hay, 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 hay Si tiene una barra de energía tampoco hay que darle muchos toques, este malo tenemos que darle por la espalda, pero bueno, podemos tomar nuestro tiempo, tampoco... Casi que con tres o cuatro toques lo vamos a matar. Tenemos que mirar el movimiento que tiene, suelen tener dos o tres ataques diferentes, hemos visto uno, hemos visto otro y este, salto y toque, con dos toques ya, el tercer toque lo mataremos. Vamos a ver lo que hace, va a hacer la onda del suelo, salta y lo mato. La manera en la zona lay la llave es un piso ya que hay que together. ¡Vamos! ¡Que las cuales se deshacen de la zona! ¡Migas! Un piso un piso Migas, ¡acсонan! ¡Ah! Un piso un piso un piso en el que hemos ido. ¡Me podrélo! ¡Qué malo! ¡No! Este saludo es muerte de una bala que va a precederuck y se llama un poco de importante que hay una flecha, ¿Vale? Clic, tú vas a bajar un poco de importante, le puede ver un poco de ладно. Se va a bajar un poco de agua bastante, ¿Eso es que pues? Dejez que lo voy a bajar un poco más. Y nada, lo vamos a dejar ya por aquí, vamos a dejarlo al inicio de la siguiente, nada, creo que así ya con esto ya hemos visto bastante del juego, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, y nada, que es una compra muy recomendada, o lo podéis conseguir de cualquier forma, pero que es un juego que deberíais de jugar, o al menos conocerlo, este tiene un escudo con pincho, y nada, que os lo he dicho, espero que os haya gustado el vídeo, y hasta el siguiente vídeo.